Bueno, estamos acá con Kuki. Hola, Kuk. Hola. ¿Qué estás haciendo? Bueno, estamos hidratándole la piel a la niña para hacer un maquillaje súper sutil, para ir a cualquier lado. ¡Qué mentira! Decí la verdad. A ver, ¿a dónde vamos? Posta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la experiencia Halloween en Buenos Aires. Porque nadie entiende. Todo el mundo dice, y en Argentina se celebra Halloween, nadie entiende lo que te sucede cuando lo querés hacer. Así que vamos a... ¿Y Kuki nos va a hacer un maquillaje? ¿Qué vas a hacer? Van a hacer una pareja de novias calaveras, tipo zombie boy. Claro, la calavera, la cara de zombie boy, ellas divinas diosas caminando por la calle. Nos van a ir... ¿Nos van a dar regalos? Digo, dulces, ¿vos creés que nos van a dar? Yo creo que el kiosquero de la esquina por lo menos nos va a dar. Yo creo que el kiosquero si las conoces, sí, capaz hay otras personas que pueden enseñar a pensar que están dementes. Yo me voy a reír mucho viendo de lejos la situación. Vamos a demostrar que en Argentina el espíritu de Halloween está muerto. En algunos lugares se festeja. Es posta, es posta. Yo soy la tarda que iba a disfrazada, ¿entendés? No es tan así. A mí me van a dar... Yo hoy voy a alabrar por lo menos un chocolate. Ay, te quiero. Ese es mi trofeo. Buena suerte con eso. No molesten a los muertos. Se me mandó a hacer algo nuevo la cookie y la... Es que no lo puedo creer, eso tiene un talento natural, claramente. Porque mandarse por primera vez a hacer eso es genial. ¿Qué vas a hacer en Halloween? No sé, Halloween pasado no salí porque en realidad no es que me divierte salir. No hay escultura en Halloween, acá voy a salir de joda el boliche. Que vamos todo el año disfrazada de enfermerita o de marinera. No, Halloween, miedo, terror, maratón de películas de Tim Burton. Uy, qué lindo. Así que Halloween... Me prendo a este Halloween a hacer esa, ¿eh? Por favor. Qué cosas que no voy a hacer yo. Detesto las películas de terror, no me las manco. Me acaba de terminar la cookie. Yo con mis orejas de sapo Pepe y un pein en la cabeza muy, muy cuerdo la mía. Miren qué bueno que está. Bueno, les presento a nuestra cámara espía que vamos a... A usar. ¡Aaah! Nadie nos quiere, no hay nadie. No hay nadie en la cárcel. No hay nadie. Me parece que hicimos Halloween. ¡Ey! Pará, hice Halloween, acá no es bueno sentar. Esperemos, esperemos. No, pará. ¡Moto pa' tu cola! ¡Corre, corre, 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 corre. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Bien? Estamos viendo qué comprar para Halloween porque viste que no se festeja Halloween generalmente. ¿Sí o no? ¿Vos vendés en Halloween? ¿Solo eso? ¿Solo eso para Halloween? ¿Te das cuenta que no se vende? Bueno, te dejo comprar tranquila, perdón. Dale. Nos vemos. Yo sigo con mi espíritu sustivo. No importa. Es más, voy a tocar timbre. Voy a tocar timbre. Quiero pedir dulce o truco. No trajimos bolsa, ¿vale? Bueno, no importa. Denle una bolsa. Denle una bolsa a la señora. ¿Una bolsa? Sí. Dulce o truco vamos a hacer. ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Hola! Tengo una consulta. La colcha, el plumón. ¿Cuánto sale? ¿Qué pasa? Yo no, me encanta esa pintura. ¿Te gusta? Si mi hija te ve, se enamora. Ah, sí? El plumón. Necesito saber el plumón de dos plazas. ¿Qué precio tiene? 560. ¿560? ¿Y en cuánto me lo tienen listo? Para el otro, si lo traes temprano, en el día. Tal vez. Ok. Un día entonces. Perfecto. No es tan difícil. Listo. Fantástico. Muchas gracias. Hola. ¿Qué buena consulta? Porque yo la otra vez vine y compré este, pero me lo olvidé. El reutilizable. ¿Querés comprar otro? No. Quiero... ¿Qué hago? ¿Lo voy a buscar acá? Sí, lo voy a buscar. O sea, claro. Lo tengo que traer cada vez, ¿no? Cada vez que vengo lo tengo que traer. Claro, lo puedo... No, para. Sí. O sea, no sé qué me estarías preguntando. Sí, que en realidad me lo olvidé. ¿Te lo presta? No. ¿Cómo me lo vas a prestar? No sé, claro. Pero lo voy a hacer un gato. Claro. Lo voy a buscar. Somos broker de él, así que no queremos gastar en... Claro, es que eso es lo que no entendía. ¿Cómo era? Son todos así ahora. Vos la otra vez te lo llenan. Claro. O sea, no es el mismo... No, ves que este es de cartón. Comprás el tuyo. Tenés el cartón en el diablo. Sí. Comprás el tuyo, si no, ahí... Sí. Nosotras compramos dos de él. Bueno, pará. Vivo acá cerca. Lo voy a buscar. Más fácil y lo traigo. ¿Y sale menos o igual? ¿Qué te reís? ¿Por qué te reís? ¿Sabes? Como es muerta. Por eso. Es que va a ser Halloween, chicos. Es que me harán toda seria y yo... Pero pará. Un poco... Pero va a haber Halloween. ¿Sabías que es Halloween? Sí. ¿Festejan Halloween? Sí. No se pintan. ¿No se pintan? No lo dejan pintar más. Deberían. Deberían. Hay un manager, habría que decirle que se los dejen pintarse. No, no. No, no, no. No, no, no. No deberíamos decir que los dejen pintarse. Bueno, chicos, ¿les gustaría si ponele... Les dicen que sí, se pintarían? Sí. ¿Para atender a la gente? Sí, yo te la mando. Bueno, listo, vamos a casa. Busco el reutilizable. El reutilizable. Y volvemos. Bueno, gracias, chiquis. Gracias. Nos vemos en un ratito. De moca blanco quiero. Vamos, vamos. ¡Hola! ¡Soy a las seis de la mañana! ¡Pone de pala! ¡De la media abertiza! ¿Qué? Bueno, quiero un cono Cuqui, ¿me prestás plata? ¿Plata? ¿Plata? ¿Cómo que tenés que estar cinco horas para...? ¿Festeja? Sí, ¿tenés que estar cinco horas? ¡Chicas! ¿Ustedes festejan Halloween? ¿Qué pasa? Eh, no ¿Qué? No ¿Por qué no festejan? No No No, en realidad sí Sí festejan ¿Pero se maquillan y todo o no salen? No, no Tengo una fiesta de mi casa Muy bien Tengo una fiesta de mi casa ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Te pedió o bien o no? No No, no, no No, pedido ¿Qué conoces? Acá Pará Yo en una época comía Tengo una pregunta ¿Existe todavía la hamburguesa con huevo y el milkshake de frutilla? No ¿Tienes milkshake? ¿Olvidó? Bueno Está bien, pará Es un cono Sí Quiero ¿Tenés combinado? Un conito combinado Quiero No ¿Es para celíacos el cono? 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 ¿Qué hizo? ¿A dónde es? ¿Allá o allá? Dale, gracias Dame Dame Este, con Halloween así Muy bien Ella sí te pesa ¿Vasó? ¿Vos la agarraste? No, se acabó del pato Gracias 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 a ustedes. Bueno, me voy a soltar allá, chicos. Hola. Me quema... Me quema, me quema, me quema, me quema. Me quema. Hola. Hola. No te escucho, hay mucho ruido. Dulce o truco. Hola. Pensá que nos quedó muy parada. No va a pasar eso. Hola. Bueno, vamos a buscar otro portero. Y yo quiero saber cómo te baila la pulieta. Y yo quiero saber cómo te baila la pulieta. No funciona el timbre, golpear. No lleno. Hola. Dulce o truco. Es Halloween. Hola. Hola. ¿Vos festejás Halloween? No. No. Bien. No tengo suerte. Dulce o truco. ¿Quién es? Halloween. ¿Vos festejás Halloween? Ay, no. Perdón. ¿Por qué no? Porque me estoy yendo a trabajar. Perdóname. Ay, qué bajón. Estoy re maquillada y estoy yendo por todas las casas y es un fracaso esto. Mi vida. No tengo nada. Te pido mil disculpas. Ay, bueno, dale. Gracias. Chau. Chau. Sigamos, sigamos. Yo quiero mis dulces. No, nada. Acá, acá, acá. Hola. Hola. Dulce o truco. Hola. Dulce o truco. Dulce o truco. 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 ¿En serio? Toma. Hola. ¿Quién es truco? Me dijo truco. Por lo menos sabe. Gracias. Chau. Chau. Hola. Hola. ¿Vivís acá? Oh. Oh. Acá. A ver. Me quema esto. No anda. Un montón de gente. Ah, ya, ya. Dulce o truco. Dulce o truco. Es un colegio esto. Dulce o truco. Allá, allá, allá. 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 Hola. Dulce o truco. Es un colegio. Nada. Pero casi. ¿Cómo puede ser? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¡Conseguimos! Conseguimos algo. Nuestro primer tweet. No puedo creer. Voy a llorar de la emoción. Voy a llorar de la emoción. Vamos. Hace horas. Hace horas. Hace horas. Sos una genia. Sos una genia. Nadie nos quería dar nada. Filmalo, filmalo. No puedo creer. Solo más. Un poco feliz. Ya está, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Sí. Lo logramos. Voy a llorar de la emoción. Sigamos. Quiero más. Voy a conseguir un chocolate, aunque sea lo último que haga. Dulce o truco? Dulce o truco. ¿Vos festejás Halloween? No todavía. ¿Pero van a festejar? Ahora vos vas a festejar. ¿Quieres un esquitel? ¿Quieres un esquitel? Lo acabamos de conseguir. Muy bien. Buenísimo. Todos. Excelente. Dale. Gracias. ¿Qué? ¿Sí? Porque de frente escucho. ¡Dulce o truco! ¿Uno es eso qué? ¿Que te tentaste conmigo? No, 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 no. Dulce o truco. ¿Ustedes no festejan Halloween? No. ¿Qué? Hoy? No, no, pero falta muy poco. Al 30. Claro. Pero si yo voy y le toco timbre en su casa, ¿usted me abre? Sí. ¿Y si le digo dulce o truco? Truco. ¿Truco? ¿Sabes lo que es truco? Ah, bueno, no me va a dar dulce. Señora, ya me dio dulce. Sí. ¿Vos sí me das dulce? Sí, sí. Ella daría dulce. Ella daría dulce. Ella es buena. ¡Gracias! ¿Sí? ¿Quién sos? ¡Maca! ¡Me encontré con un amigo en colegio! ¿Qué haces, gorda? No puedo. ¿No puedo operar? ¿No acabas de operar? ¿Cómo estás? Ay, gracias. No puedo creer. Genial, dale. Bueno, nos vemos. Chao, mi amor. Ahí está, señores, señores. Seguime, seguime. ¡Señor! ¡Dulce o truco! ¡Dulce o truco! ¡Señor! ¡Chiñor! ¡Dulce o truco! ¡Dulce o truco! ¡Dulce o truco! ¿Cómo truco? Bueno, le doy unos caramelitos. ¿Quieres? Bueno, gracias. Dale, nada. Chao. Estoy mirando. Soy como la loca, ¿no? ¿Eh? ¿Qué? No pude. ¡Dulce o truco! ¿Hola? ¿Aló? Bueno, vamos ¡Due ese truco! ¡Hola! No me quiere ¿Qué dijo? ¿Vos escuchaste? No tiene el espíritu de eso No, no lo tiene Chicos, esta cámara oculta me está quemando el pecho ¿Te juro? Levanta una temperatura que no te cuento ¡Hola! ¿Dulce o truco? ¿Vos sos de tejas a Halloween? No, bueno Hola ¡Bien! Me encanta ¿Truco? Bueno, vamos a ver un truco Mire, somos buenas Un truco ¡Dulce o truco! ¡Bien, bien! Me gusta, ¿ves? Por lo menos lo sabe ¡Dulce o truco! ¿Qué? ¡Ay, no! Un fracaso más Bueno, ya estamos A ver, nuestra experiencia ¿Cómo fue tu experiencia? Fue muy buena por momentos Pero la realidad es que El espíritu de Halloween Está muerto en Argentina No, pará, pará, pará Acá hubo alguien que nos trajo Fue corriendo Trajo unos Y acá estamos comiéndolos Así que no fue tan terrible ¿El resultado de nuestra tarde cuál fue? Un par de esquitos No está mal Yo dije que iba a lograr un chocolate No lo logré Pero bueno, acá estamos De colores Rainbow Como nos gusta a nosotras ¡Dulce o truca! Ella sale re loca De una